un partido de esta índole caracterizado por este tipo de circunstancias arbitrales. Ha sido el partido más extraño que me ha tocado jugar. Desgraciadamente hay situaciones dentro del campo y decisiones arbitrales que a veces no están, bueno, no a veces, nunca están en las manos de los jugadores. Es lo que yo le trataba de explicar a los panameños y a su entrenador, que lo entendía perfectamente, que nosotros somos los que estamos dando la cara, nosotros somos los que estamos dentro de la cancha, pero esas situaciones no son culpa de nosotros. Nosotros tenemos que dedicarnos a jugar, a seguir en el juego y entendemos perfectamente la molestia. A veces a nosotros nos ha tocado estar del otro lado y también nos sentimos con la misma frustración que se sienten ellos, pero también los equipos rivales no se tocan el corazón contigo tampoco. Entonces es una situación difícil de analizar dentro de la cancha, pero bueno, analizando en general, lo importante es que estamos en la final y saber que si jugamos así la final tenemos muchas opciones de perder. No jugamos nada bien, jugando con un jugador más, no tuvimos la claridad que debimos haber tenido o la llegada que debimos haber tenido, pero bueno, al final se da este pase extraño, pero al final pase. ¿Por qué la celebración discreta del gol? Porque es una situación muy incómoda para mí.